Música Tenemos hoy la última parte de la serie especial Israel, Tierra de Ingenio. Abriana Navarro habló con cubanos que viven allí en Israel, veamos. No crean que estoy en Miami, sigo en Israel, pero eso sí, acompañada de un cubano. Y es que hasta aquí, en la otra parte del mundo, me encuentro con ellos. ¡Ey! ¿Qué tal? Mucho gusto. Iván Cárdenas lleva seis años viviendo en Eslilla, una ciudad ubicada al norte de Tel Aviv y conocida por sus bonitas playas y elegantes residencias. Se siente muy integrado y nos contó de su experiencia por este país. Llevo aquí ya seis años, llevo aquí seis años ya y vine por una chica. ¿Viniste por amor? Así mismo. Oye, me encantan esas historias. Las historias de amor, las historias de amor. Las historias de amor. ¿Y dónde conociste a esa chica en Cuba? Bueno, nosotros nos conocimos en Cuba, hicimos un curso de baile y empezamos la relación. Yo allá y aquí, después de un año de dificultades con la comunicación, entonces decidí dejar mi amado país, vamos a decir, para llegar a esta tierra que, como ves, es muy linda también. ¿Y a qué te dedicas, Iván? Cuéntanos, ¿por qué has dicho algo de bailar? ¿Que eres profesor de baile o te veo muy atlético? Y también salsa, vamos a decir también. No solamente salsa, me inclino más hacia el hip hop latino, los optimos un poco más americanizados. Pero, como profesión, soy licenciado en Cultura Física, entonces, después de que vine aquí, hice un curso en una de las universidades más importantes, Wingate, de Israel, y entonces ahora estoy como entrenador personal. ¿Y hablas hebreo? Sí. ¿Qué extrañas de Cuba? ¿Qué es lo que más extrañas de tu tierra? ¿Qué extraño de Cuba a mi familia? Que sepan que los extraño, que los extraño mucho, mi mamá, mi abuela, mis primas, mi tía, Ileana, Nori, Grisel, Roxana, Aymel, todo el mundo. ¿Tienes algún amigo cubano o no de la gente cubana? Aquí tengo, aquí tengo, sí. ¿Cómo estás, hermano? ¿Ves? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y sí, cada vez que nos encontramos se sale uno de Vía Clara, uno de aquí, uno de aquí. Donde tú tienes una piedra siempre te va a caer un cubano. Yo nací acá, mis padres son de Cuba, de Habana. ¿Y hay alguna tradición en tu familia cubana? No sé, ¿seguís comiendo? Bueno, lo hago con pollo, lo hago con frijoles, lo mejor, de la abuela, lo mejor que hay. ¿Bailas salsa? Un poquito. Mi familia me ve en Miami, que la pasen excelente y ven visitar. ¿Qué sientes de diferencia con Cuba? Iván también nos comentó cuánto agradece vivir en libertad. Cuesta un poco acostumbrarse después de que sales de allá diciendo que, bueno, libertad, 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 pero no sabes lo que es la libertad. Cuando llegas a un lugar donde sinceramente tienes la libertad y no solamente es tenerla, quizás no sabes qué hacer con ella. ¡Más hecho no puedo, más hecho no puedo pedirle, más hecho no puedo! Además nos sorprendió con una comida típica israelí, pero eso sí, con el toque cubano. Interesante porque hay comida típica de aquí de Israel, pero además acompañado con las bebidas típicas de Cuba, con un mojito, por el amor de Dios. Vamos a brindar primero y después, vamos a brindar primero y después yo te explico porque no puedo, no puedo. Yo le voy a hacer la pregunta del millón. Vamos a ver, ¿qué prefieres más? ¿Esto o unas croquetas cubanas? ¿Por qué me pones en una estación como esa? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Yo soy de las personas que piensan que en la vida no hay o sí o no. Hay también y también. Qué diplomático es. También y también. No, en serio, la verdad que ahora llevo ya varios tiempos sin probarla. No mataría, porque sería decir algo, pero sí, me vendría bien ahora una... ¡Wow! Cuando yo bailo, bailo y la gente se queda parada mirándome a bailar. Y es que nada como el sabor y el ritmo latino para cerrar este bonito atardecer en las playas de Israel. ¡Buenился silencio! ¡Buenoso! ¡Buen مios al amén! ¡Buenos míto al amén! Gracias.